Este gobierno está trabajando y está muy entusiasmado por transformar a TASCO. Estamos sumando esfuerzos para transformar al estado de Guerrero y por supuesto al municipio de TASCO. No me resta más que agradecerles la voluntad, el apoyo ineludible que tienen para este gobierno municipal. Estamos transformando a TASCO y esta acción que pueden ver el día de hoy en esta calle son resultados que transforman la vida de TASCO y por supuesto de los amigos de la segunda de lo más larga, de los amigos de 10 de mayo y de los amigos de la zona de Tapia. Muchas gracias y enhorabuena. Dios me los bendiga. Ayuntamiento Municipal. Resultados que transforman.